¿Qué tal amigos? Los saluda Carlos Chica de Nuestra Visión en Arkansas. El Sporting de Kansas City logró una importante victoria por marcador de 4 goles a 1 entre Portland. En los primeros minutos Sporting estaba en aprietos, perdiéndola por la mínima diferencia. Pero después vinieron los resultados, el empate vía Eric. Luego Saloy se encontró con el balón. En una ocasión el árbitro le anuló un gol. El marcador pudo haber sido otro, pero después Felipe Hernández y el mismo Alan Pulido contribuyeron a la importante victoria de 4 goles a 1. En conferencia de prensa hablamos con cuerpo técnico y jugadores. No, muy contento. Los fans siempre llegan, siempre llegan a apoyar y quieren goles, quieren que ganemos. Y hoy mostramos que sí podemos. Y ahora en el verano se pone muy caliente y los equipos llegan aquí. Y buscamos a tocar la bola y cansarlos y hoy sí pudimos hacer eso. Y hoy ha sido un partido, como te digo, muy importante. Además un buen resultado ante Portland, que siempre es un equipo duro. Bien, bien, muy contentos y con ganas de seguir. Sí, bueno, la verdad que contentos, ¿no? Fuertes con la gente y bueno, contentos por los tres puntos. En la segunda parte, Zussi vienen y también Leibold. Para nosotros es muy importante porque ellos fresca en este momento. En un día como hoy es muy difícil porque Zussi es 50 años. No, 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 tranquilo, es broma. Él es un poco más viejo, eso es importante. Él tiene una oportunidad cuando entra en el partido, él tiene poder. Y otro es Roger. Roger viene para 30 minutos, pero viene con todo. Y él juega muy bien en estos 30 minutos también. No, es muy importante. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Los grandes equipos se construyen de esa manera, ¿no? De jóvenes con calidad y obviamente gente de experiencia, ¿no? Que saben jugar ese tipo de partidos y que en momentos importantes por ahí cuando un partido no está, pues bueno, nos falta como un poquito dominar. Creo que ellos le ponen como esa inteligencia y esa experiencia que ellos tienen. Sporting en Kansas City regresa a la acción el próximo miércoles 31 de mayo cuando reciba la visita del Dallas FC. En Kansas City, Carlos Chicas, Nuestra Visión Arcansas. ¡Gracias!